Desde el año pasado que estamos trabajando en conjunto con la Universidad Barrial, por suerte se dio este vínculo, nosotros somos una asociación muy nuevita y estamos trabajando en barrios periféricos de la ciudad y esto de estar muy amigos con la universidad nos viene muy bien, creo que le hace bien a la universidad y a nosotros también, nos amplía el horizonte de personas que puedan participar tanto del deporte, que es el rugby infantil, que es lo que nosotros nos dedicamos, como también para el voluntariado y las expectativas son muchas, como todo comienzo de año esperamos poder, este vínculo que tenemos con la universidad, poder aprovecharlo al máximo, llegar a más barrios de la ciudad, ahora nosotros estamos en el San José de Calazans y tenemos chicos de muchos barrios, estamos en el Islas Malvinas también, estamos en Banda Norte, tenemos chicos del Obrero, del Oncativo, de las 400 y esperamos que con el vínculo con la universidad podamos abrir otro punto de encuentro para desarrollar nuestro proyecto que es el rugby como un medio para conseguir otros objetivos que es la inclusión social y el trabajo con problemáticas que tienen los chicos justamente en zonas periféricas, en lugares donde están en situaciones difíciles económicas y culturales. Creo que una institución barrial como la nuestra, poder tener el privilegio de relacionarse con la entidad creo más importante y la entidad educativa más importante que tiene la ciudad de Río Cuarto y la región, para nosotros es algo muy muy importante, muy bueno, espero que lo podamos aprovechar. ¿Ya han hablado de las actividades que se pueden estar realizando en esta vecinal? Mirá, no hemos hablado nada puntual, nosotros el año pasado cuando empezaron a surgir un poco las charlas hicimos un sondeo de cuáles eran las actividades que el barrio requería y bueno, eso es lo que vamos a ir charlando después y ver horarios, ver actividades y como lo hemos dicho de un primer momento, todas las actividades que podamos llevar al barrio que sean educativas y culturales, las vamos a hacer. La idea nuestra es colocar al oeste de la ciudad como un polo educativo.